Esta es la canción que llena de sentimiento a Jorgito Génico No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron más No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré Fue por primera vez y me pagaron más Mal decir si no tengo un querer, ¿pa' qué lo voy a hacer? Si así no agarro nada Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder Hay veces que los sentimientos que viven despiertos se quedan dormidos Culpable son los sufrimientos de amor y de precios que hemos recibido No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino Que tropezar me cuido otra vez, que tropezar me cuido No pasará lo mismo No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Para el doctor Darío Cabello En Barranquilla Y ahora se imaginarán que habrá tristeza en mí Lo primero siempre es experiencia, lo que ocurra después es error A veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad A veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad La felicidad casi siempre no llega por suerte, se encuentra escondida Qué buena es aquel que encuentre, de mila y dos veces quizás conseguida Tú nos nacimos para sufrir y hacer feliz a alguien Y no hay felicidad para mí Tendré que conformarme, con que otra sea feliz al amarme Con que otra sea feliz No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez, de tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo ¡Ay, hombre! ¡Compadre Jairo, te has ganado! ¡Oy! No digas jamás, no volveré, que nadie sabe sus caminos Después que jure no vuelve a amar, vuelvo a luchar por un cariño Dime, dime corazón más bien, que eso de tener al viajero Porque al separarla a la distancia, digo en mi añoranza la quiero Ya no temerás al amor mi adorada, tirando en mi mano a desafiar sus aguas No te pongas triste porque suena cantar de mi voz herida Pero el hombre de verdad vibra en la vida Y yo ayer lo que en la mía tanto deseaba Vamos a explicar a mi tierra natal, que allá en Valledupar Se durmió mi guitarra, ay linda y rebelde mi amor Lleva mi verso en su voz, ay pero que tiene Que trajo a mi amor, que trajo a mi la pasión Que trajo a mi la pasión, ay como te quiero mi amor Como te quiero Ay como te quiero mi amor Como te quiero Para la linda Stephanie Bava Rendón ¡Ari! ¡Sentimientos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy ! ¡Ay! ¡Oh Dios! Vuelvo a querer sin ni ayer mirar, como el tuyo no haga importarme Si lo que se muere no regresa, ni todo el mundo negra lo sabe No, no diré que solo reirás, que nunca empezar vendrá linda Por cualquier camino que no es diosa, no hallarán rosas sin espinas Tú podrás pensar que no viva la vida, que no soy realista por tanta poesía Lo que te aseguro es que si tú te alejas ya no habrá más sueños Y tantas canciones ya no tendrán versos, porque solo llevarán lágrimas mías ¿Qué explicación le daré a mi región, que por una pasión, que al valle mi poesía Y brinda y rebelde mi amor, lleva mi verso en su voz Ay pero que tiene, que trajo a mi la pasión Ay como te quiero Ay pero que tiene, que trajo a mi la pasión Ay como te quiero mi amor Ay como te quiero Ay como te quiero mi amor Ay como te quiero Hasta el cargo que no me conociste Hasta el cargo que ya yo fallecí Hice una foto que no tienes de mí Qué mala Qué mala Qué mala Que solo tengas un recuerdo de mí Y es un recuerdo que no podrás borrar Arrancarlo Hasta los discos que te hice por tu olvido Ves por el mundo y lo recoges pa' borrarlo Y si lo escucha el emisor apaga el radio No vaya a hacerse caliente un puso oído Música 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 Para nuestro amigo Luis Fernando Santos Hasta el cargo que me fui de tu tierra Hasta el cargo en la nevada me perdí Hice un periódico Hice un periódico recorte entre de mí Que es malo Que es malo Que es malo Que la ceniza hasta vuelen de allí Música En todo caso piensa en todo lo que quieras Menos que yo Que andaba buscando Que piensen todo lo que me volvió una pena Y la contada es la que para ir a pasando Es elegante que no sienten ni siquiera Porque está hecho el amor que Dios ha creado De que está hecho el corazón que adentro lleva Hasta un trasplante para que no hagas más daño Música Música Doctor Román Gómez Pumovalle Con el afecto de siempre Música 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 Cuando me siento triste, cuando te siento lejos Rebato tus recuerdos y en ellos siento alivio A veces la nostalgia, cargada de esa soledad Me llena de tristeza y solo me pongo a llorar Este amor tan cargado de felicidad Me da temor pero nunca tendré al final Y a cada instante lo quisiera compartir Contigo amor mío, contigo amor mío Y a cada instante yo te quisiera pedir Que no me olvides mi amor, que no me dejes Yo no te olvido mujer, yo no te dejo Música Nostalgia, porque te quieres apoderar de mí Nostalgia, nostalgia Añoro tu belleza, yo amo tu sinceridad Y adoro la pureza, con que tú me sabes amar Este amor tan cargado de felicidad Me da temor pero nunca tendré al final Y a cada instante lo quisiera compartir Contigo amor mío, contigo amor mío Y a cada instante lo quisiera compartir Que no te olvides mi amor, que no me dejes Yo no te olvido mujer, yo no te dejo Te quiero mucho mi vida Música Nostalgia 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 Yo sé que nace, el sol y se oculta Contrario es el amor que nos gusta Que no muere jamás Como el amor de madre se busca Y pienso organizarme pa' nunca Volverme a enamorar Ay, porque ya encontré a mi polla En mi tira, entre rosas y flores ¿Quién diría si tengo mil razones Para poder cantar? Y hoy serán dos corazones Y una vida unido para siempre Soltería, ¿por qué no me comprendes? Que me besó el amor y ahora vivo Tan solo pa' quererte motivo Para tener salud y trabajar Soy feliz, solo con tu mirada Ya no me importa nada Si ya te tengo aquí Aunque me grite la gente Tienes una indolente que me vas a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida, yo no te voy a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida, yo no te voy a olvidar Si sol, sin tierra, sin noche y sin día Ay, para adorarte, yo no te voy a olvidar Y si me quiere, yo no te voy a olvidar Y si me quiere estás ¿Y por qué me adoras? Si no me quiere estás Au, ¿por qué me odias? Sentimiento a mi compadre Lucho Cárdenas Ey, Ivana Las horas dan los días y así mismo Los días marcan los años, los siglos Secuencia original Y así nace el amor chiquitito Y va creciendo y llega al puntico De la entrega total Ay, tanto me debí al destino Vida mía, que hoy doble me ha pagado Con tu vida Ay, qué cosas de ese engaño No sabía contestar Y en las reglas del amor Nunca dividas, adicionando restas Multiplica y verás el resultado Como los ríos que siempre se juntan Aumentar su caudal Causa justa Para aumentar nosotros el amor Y pensar Que yo sufrí de veras Si mi esperanza es buena No volveré a llorar Porque el amor siempre vence He comprobado mil veces Y es solo mi brillar Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida Tú no me vas a olvidar Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida Tú no me vas a olvidar Para adorarte más que no daría Ay, siempre cantando Qué chévere sería Si no me vas a olvidar Y si me quieres ¿Y por qué me adoras? Si no me quieres ¿Y por qué me odias? Y si me quieres ¿Y por qué me adoras? Si no me quieres ¿Y por qué me odias? Y si me quieres Hoy quieres saber de mí ¿Tú no te acuerdas Que te alejaste? Que me dejaste Sin un adiós Y yo Solo mitigué el dolor Y yo Mitigué solo el dolor Y yo Solo mitigué el dolor Y yo Mitigué solo el dolor Tú no notas en mis ojos Tú no notas en mis ojos el llanto No imaginas lo que yo lloré Tú no notas en mis ojos el llanto No imaginas lo que yo lloré Por quererte y adorarte tanto Porque nunca más te pude ver Te llevaste a mi existir La vida te llevaste a mi vivir La calma sentí que me hacía morir La herida que dejaste sembrada Tú en mi alma La herida que dejaste sembrada Fueron noches sin luz Amanecer es de invierno Sobre el camino que yo pasé Y hoy vienes tú Con frases lindas diciendo Que me has querido pero ya sé Yo sé que quieres de mí Que nuevamente te den la vida Y el corazón Yo sé que quieres de mí Esta me juro Que no hay manera Que yo te quiera y te den mi amor Y tú puedes matar tu dolor Que yo Yo maté solo el dolor Y tú Puedes matar tu dolor Que yo Yo maté solo el dolor Tú no notas en mis ojos Tú no notas en mis ojos el llanto No imaginas lo que yo lloré Tú no notas en mis ojos el llanto No imaginas lo que yo lloré Por quererte y adorarte tanto Y hoy pretendes que lo vuelva a hacer Ay mi vida Hoy no te llevas de mí La vida no te llevarás de mí La calma no sé dónde curarás Tu herida no sé cómo salvarás Tu alma Para la linda Paola Alexandra Daza ¡Adiós! Mi amor Esta canción Es solo para ti Te quiero, mi vida Te quiero, mi vida Puro sentimiento Yo siento que te he querido Y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué Tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender Por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará Ay, amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará Ay, amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará Ay, amor Si tú no estás Si tú no estás Yo no sé qué pasará Ay, amor Si tú no estás Darío José Paballón Y yo no sé qué pasará Y yo no sé qué pasará Soy yo Compañera Que has dado cosas tan bellas Cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas Y yo no sé qué pasará ¿Y por qué me trataste de dudar? ¿Qué es de amor feliz? Si mi vida es tío y será Solo para ti Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito Es algo tan bonito Eso es tan bello Que es muy difícil Que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará Ay, amor Si tú no estás Yo no sé qué pasará Ay, amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé Qué pasará Ay, amor Si tú no estás Yo no sé Qué pasará Ay, amor Si tú no estás Yo no sé Qué pasará Ay, amor Si tú no estás Yo no sé Qué pasará Ay, amor Si tú no estás Ya no sé Qué pasará Ay, amor Si tú no estás Ya no sé Qué pasará Ay, amor ¿Por qué juegas con mis sentimientos? ¿Acaso merezco que lo hagas así? Qué peñas en hacerme daño Sin haber motivo Sin tener razón Si se trata de amor Te doy la vida Y todo de mí A cambio no hay nada Y de esa jugada Ya yo me cansé A cambio no hay nada Y de esa jugada Ya yo me cansé Y no voy a llorar Más lágrimas En mis ojos Poder a salir Porque se va a acabar El juego De que siempre Te enseñas Conmigo Y si me das Cariño Reciprocamente Eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Música Música Para Fabito y Alex Poder, con el aprecio de cien No creas que quiero rivalizar y hacerte bien o mal Porque así tú lo hagas, pero te voy a castigar Si tú quieres burlar mis lindos sentimientos Muy bonito es amar y sentir que a la igual Le estoy correspondiendo Es muy cruel tu desprecio, ya me cansé de eso y decidí cambiar Es muy cruel tu desprecio, ya me cansé de eso y decidí cambiar Y no voy a llorar, en partir del amor no me convertiré Ya no seré ese mismo, que el sentimentalismo sea presa de él Y si me vas cariño, que si propiamente eso te daré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Pero si me lastimas con la indiferencia te lastimaré Que ese mordimiento sea dueña de mí Mi destino ya es incierto, no sé quién soy yo Cómo explicarle a mi pueblo lo que sucedió Para ver si me comprenden y ven mi sufrir Mi sueño por la indiferencia te lastimaré Mi sueño por la noche, en lo que le hice yo Mata y me con reproche, quiero apagar mi error Mata y me con reproche, quiero apagar mi error Hay veces que los hombres por ser humanos Cometemos errores sin darnos cuenta Y ofendernos la dueña, este cariño que tanto amamos Y después andando buscando su perdón Por ejemplo yo, pido ante mi pueblo Que me den perdón, porque yo la quiero Por ejemplo yo, pido ante mi pueblo Que me den perdón, porque yo la quiero Rodrigo Daza Cárdenas y Rafael Augusto Daza, mis hermanos Las costumbres provincianas, provincianas son Y aun cuando uno esté muy lejos, prevalecerá Barrandero, mujeriego y enamorador Dejeniendo con recelo, sientes un dolor Pero cuando dice quiero, quiere de verdad Yo te quiero mi reina, te quiero de verdad Si te consejo una pena, juro no lo haré más Si te consejo una pena, juro no lo haré más Pongo testigo al pueblo donde nací Que solo a ti, que solo a ti te quiero, que eres mi vida Y que son tantas cosas, las que nos unen, mi reina lista Que cada día es más grande mi amor por ti Sé que te falté, reconozco negra Pero te querré, hasta que me muera Sé que te falté, reconozco negra Pero te querré, hasta que me muera Sé que te falté, reconozco negra Deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron huellas, que gran pesar Llegó el invierno, gotas de lluvia Que lentamente cayendo va Llega la tierra, le dan saliento Y la raza le florecerá Una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia, moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí Que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Me callo, mejor me voy Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste, yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú fallaste, yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Adriánita Daza Y que él y Johanna Las amiguitas lindas Oye, Luis Fernando Santos Muy conveniente es que tú comprendas Que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe serte Que ella te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo Tienes pretesto para marchar Pero recuerdo también fallaste Yo sí te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti Cotas de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí Que me lo digas sin un rencor Está difícil pedir perdón Me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Que callo, mejor me voy Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los capriches Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los capriches Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los capriches Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Después del amor Cuando hay ilusión Siempre es la celda de tu pecho abierta Después del amor Cuando acaba el amor Y el loco que hay dentro de ti revienta Se mide el amor Por la intensidad Que ahora hasta después del amor Tu sientas Un dulce placer Te inunda la piel Para flotar en nubes cuando despiertas Después del amor Después del amor Estrello de luz Nubla tu razón Después del amor Después del amor Solo cuando quieres piensas en amor Música 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 Después del amor, oh mi intensidad, si has aprendido a dominar el tiempo Después del amor, la felicidad, te da un placer que raya con lo eterno Después del amor, la necesidad, te ha roto el celofán de tus instintos Te vuelve a golpear, pero en un afán, te posee con ansias de infinito Después del amor, después del amor, estrellos de luz, cumplan tu razón Después del amor, después del amor, solo cuando adquieres piensas en amor Rodrigo Castillo, amigo mío Música No, no vayas a llorar, que eso no aliviará un instante tu alma No, no vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido llevarte yo en mí, si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un barco de papel, que echas a la que siente y que no sabe qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder Viendo que el tiempo, le quita tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas, vida a mi vida, dando una herida a mi corazón Tú que me diste contra el viento a correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño a inventar, ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Con el mismo sentimiento, compadre Lucho Cárdenas e Ivana Yo no quiero ni pensar que un día terminarás muy triste y dolida Sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida Sabes bien que los años preguntan por ti, ya lo sé que también preguntaron por mí Que mis pasos se cansan de ir y venir y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigues jugando con las cartas mujer, las que tenías marcadas tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer, bendita mi suerte que más puedo hacer Ahora me toca parar el tiempo que en una tarde no muera el sol Lo veo difícil, es imposible, será que así se va mi ilusión Tú que me viste contra el viento correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay total para qué Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin mí, qué será Y qué será de mi vida sin ti, qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin mí, qué será Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin ti, qué será de tu vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin ti, 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 qué será de tu Es muy tarde y nada ganas con llorar Destruiste el cielo aquel que te ofrecí Convertiste en un infierno nuestro nido Que despedazado el viento se llevó Y recibiendo golpes que la vida da Con mi terco corazón detrás de ti Con la frente muy en alto aunque abatido Trato de evitar nuestra separación Si no lo consigo que decepción Tanto haber querido ese fue mi error Pues cuando uno quiere donde más le duele lo hiere Si no lo consigo que decepción Tanto haber querido ese fue mi error Pues cuando uno quiere donde más le duele lo hiere Y el camino del amor tiene rosas, tiene finas Y el camino del amor tiene rosas, tiene finas Daniela Bacausla con todo el corazón ¡Gracias! 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 Cualquier momento es preciso para amar a una persona No importa el tiempo, la distancia o el lugar Si se quiere demostrar cuanto se añora Cualquiera puede con un beso nada más cambiar la historia No existe un alma canta una expresión de amor No le diga el corazón comienza ahora Y es cierto que todo se acaba por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Permite que te hable un instante Te llevas mi pedazo de vida mi amor En esas maletas va el corazón de alguien que solo sabe querer Y puedo tal vez por siempre romper motivos que ya te apartan de mí Recuerda que soy humano también Y es cierto que todo se acaba por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Alfonso Quintero y Julio César Galvis Mi nominista de siempre Y es cierto que todo se acaba por el transcurrir de los años Me ha dado a veces muchos pasos hacia atrás Cuando hay errores Es preferible arrepentirse que pecar Y otras veces perdonar humillaciones Tú te imaginas que mereces todo ya En esta vida Ten bien presente que las cosas valen más Si has luchado sin cesar por conseguirlas Y es fácil salir caminando Dejando feliz a la gente Y es duro cuando uno se queda tan mal sin valor Tu amor a me tienes Tú dices que yo te he olvidado No cubras tu error de mi amor Otra vez no busques pretexto para responder De un acto ligero que haces mi amor Si razas me pides mil rosas tendrás Si quieres orquídeas ya salgo a buscar Pero quien te olvide seguro que no Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer Nuestro amor consagramos Doctor de Puerto Arredondo Buen aprecio Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Una razón Una palabra Un camino que espera por mí Dijo en su voz Que no me amaba Bendito Dios Bendito Dios Como pudo mentir Y allí frente a sus ojos Me hirió el corazón Sus labios vi temblando Al decirme que no Nomás porque debía defender su honor Su amor que era grande En el suelo dejó Y como dices Que no has mentido Que no has mentido por Dios Si estás llorando De sentimiento Lo miro en tus ojos Lo miro en tus ojos Y como dices Que no has mentido Que no has mentido por Dios Si estás llorando De sentimiento Lo miro en tus ojos Yo No vale quererla No vale ya Llevarla en el alma Ya para qué No vale quererla No vale ya Llevarla en el alma Ya para qué Cuando le tocó Cuando le tocó Defender su amor Allí abandonó Tú encendiste para mí Mil estrellas que yo vi Hoy no la puedo entender Porque esa verdad Porque esa verdad Acepté Que alumbraron Para mí Cuando no la pude ver No vale quererla No vale ya Llevarla en el alma Ya para qué No vale quererla No vale ya Llevarla en el alma Ya para qué Con afecto especial Iván Álvarez Nuestro amigo Oye mi amor Oye mi vida Hoy es mi voz Triste y apagada No diré nada Que puedo decir Cual piel está Mi alma callada Yo sé que guardo Por dentro un sufrir Cómo decirle al mundo Que eras para mí El aire, el mar, la tierra La luz que hoy ya vi Si solo es laberinto El camino a seguir ¿Por qué me has quitado El deseo de vivir? Siendo tan grande Su amor inmenso Tan pequeño se quedó No tuvo fuerza De sentimiento Para decir que me amó Siendo tan grande Su amor inmenso Tan pequeño se quedó No tuvo fuerza De sentimiento Para decir que me amó No vale quererla Por Dios que no No vale adorarla Ya para qué Le puse en sus manos Mi corazón Y siempre lo hirió Tú pusiste ante mis pies Un abismo y lo encontré Pero llegando al final Yo me pude detener Allí pude comprender No daré otro paso más No vale quererla No vale ya Llevarla en el alma Ya para qué No vale quererla No vale ya Llevarla en el alma Ya para qué No vale quererla No vale ya Llevarla en el alma Ya para qué No vale quererla No vale ya Llevarla en el alma Ya para qué No vale quererla, no vale ya llevarla en el alma Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Si el amor que busca en su corazón la tiene Caminaba por el mundo sin poderlo hallar Hice brazos, me quemaban que todavía me duele Y hoy en brazos de una niña me vine a curar Hice brazos, me quemaban que todavía me duele Y hoy en brazos de una niña me vine a curar Como no la voy a querer, como no la voy a adorar Como no la voy a querer, como no la voy a adorar Si yo la quiero desde ayer Cuando comenzaba a soñar Que yo la conseguiría igual Linda como es esa mujer Ella con su alma de clavel Todo el día me hace cantar Enamorado de ti, vivo yo Enamorado de ti, viviré Enamorado de ti, vivo yo Enamorado de ti, viviré Enamorado de ti, vivo yo Este es tu regalo Tandés Selena Castillo En tus quince años ¡Mirá! Será porque te quiero que en ni un momento Mi corazón deja de palpitar por ti Será porque te quiero que en ni un momento Mi corazón deja de palpitar por ti Y si me encuentro lejos en mis pensamientos Quisiera surcar el viento pa' llegar a ti Que ni la estación del tiempo me pueda impedir Que las horas sean minutos para verte a ti En tus quince años, mi amor Te mereces muchos honores En tus quince años, mi amor Te mereces muchos honores Hoy te regalo mi corazón Mañana yo te mando flores Y en medio de esas flores, mi amor Van mis ilusiones marcadas Que el rojo es de mi corazón El rojo es de mi corazón Nosotros la pureza de tu alma Enamorado de ti ¡Suscríbete al canal!